A Chira le quedó a Robinson, a Ponsá, en el uno contra uno, a Ponsá con Guisa Sola, a Ponsá en centro, gol de Suyana, goool, relleto, Chira, goool, grito, goool, gol de Allianz Atlético, gol de Suyana, Renato, 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 Chira, a los 16 minutos del primer tiempo, la primera llegada profunda, la primera pelota de gol para el 7, y resuelve bien ante una gran jugada, ante una muy buena pelota que le pone a Ponsá, y hace ya la diferencia, Allianz Atlético 1, Allianz Alima 0, lo hizo Renato, Chira. Tiene, digamos, este, gran porcentaje de ese gol también, de Renato, Chira. Se marca por un costado Fernández, llegó Fernández, el centro, pelota, para el gol de Suyana, chira, goool, ¡Gol! 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 ¡Gol de Allianz Atlético! ¡No! ¡Me pongo de pie! ¡44 minutos del primer tiempo! Otra vez la figura, otra vez el oportunismo, otra vez una pelota de gol para el 7, Renato, 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 Chira. ¡Ah! ¡Aquí está! La jugada bien hecha, bien armada, con el desmarque de Fernández, en la pelota donde encuentra mal parada otra vez, a la de Feisagrone. Suyana 2, Allianz Alima 0, doblete de Chira. Exactamente. Pasa excelente, John Jairo, Valencia, a Fernández, Fernández del centro, preciso, y el ingreso de Renato, Chira, que remata. Le quedó a Correa, propone Valencia con Correa, se las tuyas, se las mías, avanza Correa, piso el área, gran jugada del 15, pero está abajo. ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol, Gritero! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Ariane es un crítico! ¡Aponsá, aponsá, aponsá, aponsá! ¡Robinson, aponsá! ¡Me pongo de pie! A nosotros ese minuto del segundo tiempo, otra vez, es un parque de diversiones, la defensa de Alianza Lima, nadie sabe para quién trabaja. Y otra vez, por el lado de Roberto Dicesola, le hicieron el uno contra dos, pisó el área con autoridad, con Lucidez, ¿quién? Correa, y le pone abajo, abajo, una pelota de gol, a Aponsá. 3 a 0, gane local, 3 a 0, gana Suyana. Se demarca, esta vez por el medio, va Aponsá, lo espera Ibañe, va Aponsá, pelota abajo, el gol de Fernández. ¡Gol! 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 De Alianza Atlético, gol de Suyana, Fernández, 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 Carlitos Fernández, pongo de pie, a los 31 minutos del segundo tiempo. Otra vez, dando licencias, otra vez dejando grietas en el fondo de la defensa de Alianza Lima. Miren la facilidad como Aponsá, como un colombiano superó a Uruguayo, ahí Ibañez. Y se la pone a placer para que esta vez un lateral, Fernández, ponga el cuarto del partido.